¿Qué tal amigos? Miren, en este nuevo proyecto vamos a hacer esta manta, yo la hice para bebé, pueden hacerla del tamaño que ustedes decidan y vamos a utilizar dos colores, es una manta muy sencilla que se inicia del centro, déjenme mostrarles miren aquí y se van tejiendo a la par los dos colores y se van formando como unas estrellas, ya vieron, se forma aquí la estrella y en la siguiente otra y así, así va creciendo y es muy muy sencilla de hacer, ideal para quienes están aprendiendo a tejer y quieren hacer algo bonito y sencillo. Vamos a comenzar entonces, recordemos, vamos a utilizar dos colores ya tengo aquí un blanco y un rosa con el que voy a hacer la muestra, el grosor del estambre que van a utilizar es lo que les va a llevar también al grueso del gancho, bien, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico 1, 2, 3 y vamos a hacer 3 puntos altos en total considerando esta primera subida de cadenas como el primero hago un segundo y el tercero, aquí está mi primer bloque de 3, hago una cadena de separación y voy a hacer otro bloque igual de 3 puntos altos nuevamente una cadena y voy a repetir esto dos veces más para tener un total de 4 bloques bien, miren, ya tengo aquí los 4 bloques y para cerrarlo no vamos a hacer cadena de separación vamos a cargar el gancho, vamos a encajar en la tercera cadena de las que hicimos de la subida de inicio pasamos y al tener aquí estas 3 gazas vamos a meter el nuevo color ahí está y vamos a hacer 3 de subida 1, 2, 3 vamos a hacer aquí dentro del mismo hoyo que nos quedó de este vamos a hacer 2 puntos altos más 1, 2 y aquí nos vamos a llevar la hebra del color anterior nos la vamos a llevar aquí atrás tejiendola para que en la siguiente vuelta la vamos ya a tomar a incorporar nos vamos a pasar a la esquina y vamos a hacer 3 puntos altos 1 2 3 una cadena de separación y nuevamente 3 puntos altos no tengo la marejita déjenme tomar hebra ya hice mis 2 grupos de 3 puntos altos aquí con una cadena de separación y traigo mi hebra esta todo el tiempo ya la vamos a traer y cuando toque la vuelta inversa esta la vamos a traer vamos a ir todo el tiempo ya con las 2 hebras vamos a pasarnos a la otra esquina sin cadena de separación solamente hacer el punto para hacer la siguiente esquina aquí si hago una cadena de separación en la esquina hago nuevamente mis 3 y voy a repetir acá lo mismo y al llegar a la esquina vamos a hacer 3 puntos altos para completar el bloque aquí traigo mi hebra no lo olviden estas 2 de inicio yo las voy a quitar para que no me estorben 1, 2, 3 y aquí nuevamente no vamos a hacer la cadena de separación vamos a cargar el gancho entramos en la tercera cadena pasamos y tomamos el blanco listo y ahora vamos a subir con 3 cadenas 1, 2, 3 hacemos los otros 2 puntos altos para tener los 3 de la esquina pero aquí viene lo interesante a partir de aquí todas las vueltas van a ser iguales aquí tenemos ya los 2 puntos pero en lugar de cerrar con el blanco vamos a cerrar con el otro color ahí está y el bloque siguiente lo vamos a hacer en el nuevo color vamos a hacer 3 1 2 y en el tercero nuevamente no lo terminamos nos quedan aquí 2 gazas y tomamos el blanco y nos vamos a la esquina aquí si ya hacemos normalmente los 2 grupos de 3 puntos altos aquí en la esquina recordemos si toca una cadena para la separación y nuevamente hago el otro grupo y no termino tomo el otro color y me voy a la parte de aquí en medio donde me toca hacer mis 3 puntos altos del color rosa aquí no termino tomo el blanco y nos pasamos a la esquina a hacer los 2 bloques recordemos que siempre antes de terminar el último punto alto es donde hacemos el cambio de color y aquí voy a terminar mi vuelta con los 3 puntos para cerrar la esquina y aquí en la esquina es donde tenemos la diferencia porque aquí es donde tomamos la hebra para subir con el siguiente aquí si termino mi vuelta ya tengo 3 3 no hago la cadena de separación cargo entro y cierro con el otro color aquí en la vuelta de la esquina es donde hacemos esta variación y en las esquinas siguientes aquí si es donde hacemos una cadenita para separar y aquí miren cómo va quedando un color otro color un color otro color así y en la parte de atrás miren también cómo se ve queda muy lindo es muy sencillo y súper rápido de hacer vamos a hacer otra vuelta más subimos la subida siempre es normal los 3 puntos altos y recordemos aquí no se cierra tomamos el siguiente y vamos a pasar a hacer aquí en el huequito el otro grupo de 3 puntos altos aquí vamos a tener una variación siempre que vean una vuelta que tenga 2 de un color y 1 en medio así como una pirámide en la siguiente va a tocar hacer igual aquí no vamos a cambiar color solamente nos vamos a pasar 1 2 3 y ahora sí toca el cambio para continuar la esquina con el color rosa aquí ya en el último punto hacemos el cambio y nuevamente vamos a hacer 2 en el color blanco 3 puntos altos y nos pasamos al otro bloque haciendo nuevamente nuestros 3 puntos aquí nuevamente me toca cerrar la esquina 3 y recordemos cargamos cerramos en la tercera tenemos aquí las 3 y pasamos el nuevo color y 3 1 2 3 y los 3 puntos altos super fácil está aquí me toca hacer cambio de color y lo que les decía miren aquí me toca hacer el rosa y aquí sí voy a cambiar al blanco para formar la pirámide poner aquí arriba el bloque de 3 y cambio de color y así así se repiten todas las vueltas donde en una vuelta vamos a hacer 2 juntos y en la otra toca el de en medio que es como la pirámide aquí está muy sencillo si en un momento dado se les pasara hacer esto y cambiaran el color cuando lleguen a la esquina no les va a dar el color que sigue ahí es donde se van a dar cuenta si hubo alguna equivocación porque cada vuelta va a ir cambiando el color de la esquina aquí tengo el blanco el rosa el blanco el rosa así y así es como se hace todo el tiempo esta puntada que también les puede funcionar muy bien para hacer algún cojín una bolsa un tapete en fin yo como les comentaba la utilicé para una manta de bebé y me quedó preciosa ya la verán en la foto de la portada voy a avanzarle un poco más para que ya lo vean más 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 grande el cuadro y se vaya notando muy bien la estrella bien miren aquí ya le avancé un poquito para que se aprecie y se ven muy claritas las estrellas lo que les comentaba y así es como se hace la puntada ya nada más es seguir cada vuelta haciendo el mismo patrón y los mismos cambios hasta el tamaño que ustedes decidan voy a terminar de hacerla azul ya para que vean la orilla que le voy a poner y si se animan la hagan igual con esa orilla o pueden ponerle otra que a ustedes les guste entonces así es como se hace está súper fácil ideal para nuestros amigas y amigos que están comenzando a tejer y quieren hacer algo precioso y sencillo aquí ya terminé la medida que yo quería de mi manta la hice de un metro por un metro y estoy haciéndole una orilla sencilla de puntos altos para que quede como un bies aquí yo ya llevo tres vueltas esta fue mi mi vuelta final del motivo de la manta y llevo ya aquí una, dos, tres aquí si van a hacer el mismo terminado de diez cuando lleguen a la esquina vamos a seguir con la misma secuencia que estuvimos trabajando en el motivo es decir voy a llegar ahí para que lo hagamos aquí tengo la separación de una cadena de mi esquina y nuevamente voy a hacer tres uno dos tres una cadena y nuevamente repito tres dentro del mismo para formar la esquina y así ya me continuo haciendo un punto alto en cada uno de los puntos como se me presenta este diez pueden hacerlo del ancho que ustedes gusten yo voy a hacerle cinco vueltas y ya lo voy a rematar y así doy por terminada la manta para bebé miren que bonita se ve ya en la foto se las voy a extender bien para que la aprecien pero es súper rápida de hacer y sobre todo muy sencilla como les comentaba para quienes están aprendiendo y quieren hacer algo lindo espero que les haya gustado este proyecto sencillo y nos vemos en la próxima recuerden que aquí en la parte de abajo de la pantalla están mis redes sociales para lo que me quieran preguntar cualquier comentario que me quieran hacer yo con mucho gusto siempre les contesto y ayúdenme compartiendo mis videos en sus muros para que más gente me vaya conociendo y otra más no olviden que todos mis proyectos son en versión para zurdo y también para diestro para que así todos puedan hacerlo y no tengan ningún problema ahora sí nos vemos en la próxima que tal amigos corte 3 2 3 que tal amigos miren en este nuevo proyecto vamos a hacer una manta para bebé es muy muy sencilla la puntada ideal para quienes están comenzando a tejer y no quieran complicarse mucho la corte corte